Aleluya En el principio el Espíritu de Dios Él se movía sobre las aguas Sí señor En el principio el Espíritu de Dios Él se movía sobre las aguas Pero ahora ya se está moviendo Sobre su pueblo que le alaba Aleluya mi rey Pero ahora ya se está moviendo Sobre su pueblo que le alaba Mi rey amado Aleluya Mirejo el profetizó Que el Espíritu se derramaba Mirejo el profetizó Que el Espíritu se derramaba Es el Espíritu de Dios Que se movía sobre las aguas Es el Espíritu de Dios Que se movía sobre las aguas Música Música Y un saludo especial Para todos los sembradores de paz Que el pan está rica Aleluya Música Mirejo el profetizó Mirejo el profetizó Que el Espíritu se derramaba Música Mirejo el profetizó Que el Espíritu se derramaba Es el Espíritu de Dios Que se movía sobre las aguas Música Es el Espíritu de Dios Que se movía sobre las aguas Música Música Yo miro el día en Pentecostés Aquella casa se llenaba Música Aleluya Música Yo miro el día en Pentecostés Aquella casa se llenaba Era tan grande aquel poder Que la gente profetizaba Música Era tan grande aquel poder Que la gente profetizaba Que la gente profetizaba Era tan grande aquel poder Música Era tan grande aquel poder Que la gente profetizaba Que la gente profetizaba Que la gente profetizaba Era tan grande aquel poder Música Era tan grande aquel poder Que la gente profetizaba Que la gente profetizaba Música 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 Música